Estoy seguro de que yo también me voy a convertir en hombre lobo. ¡Qué pelotudo! Pedro, ¿te sentís bien? ¿Soy un hombre lobo? No, no. Soy un... Soy un hombre caniche. ¿Vos te olvidaste que yo tengo una invitada que viene, no? La conocí en un evento de cómics. Es una gótica. Si vos querés ir a los bifes rápido, vamos a los bifes. Por supuesto, yo quiero los bifes y la carne. Lo mordió un perro. Y bueno, mañana se le va igual. Estás un poquito raro. Es una noche rara, sí. ¡Pero qué timbre de mierda! Mañana lo cambio, polo. Lo cambio, te juro que lo cambio. Yo lo mordí. ¿Quiere que la muerda? ¿Un poquito más de onda ahora que sos un hombre lobo? No, hombre. Chihuahua, más bien. ¿Y estos quiénes son? Como te habrá dado cuenta, esto es un quilombo inexplicable. Amén. ¿Vos hiciste un pacto con el diablo, pelotudo? No. No creo que no.